Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Quake Champion se vuelve gratuito para siempre. Tras haber ofrecido por tiempo limitado copias gratuitas y permanentes de Quake Champion, era cuestión de tiempo que EBTESLA acabara ofreciendo el FPS competitivo a coste cero para todo el mundo y de forma permanente. Eso es exactamente lo que ha ocurrido durante el espacio dedicado al juego en la QuakeCon 2018. Además del paso al formato gratuito, el juego goza ahora de una oferta en su Champion Pack, una especie de pase de temporada que da acceso a todos los campeones adicionales de pago actuales y futuros por menos de 20€. Si os interesa, os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Lo cierto es que desde su estreno, Quake Champions ha obtenido críticas mixtas, no llegando nunca a calar al nivel de sus antecesores. A pesar de eso, posee una dedicada comunidad competitiva que sin duda recibirá con los brazos abiertos la oleada de nuevos jugadores que deberían llegar con el salto al F2P. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordadlo de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, dadle a me gusta.